Música Mirarla con él, la verdad valió Ahora viste bien, esa puto cambió Ya confiendo por qué me ha dejado No puedo pagar Me entregué a la llave Y yo aquí tirado en el mismo colchón Donde juntos soñamos, despierta recorrer No hallarías de eso, creo que ya no te alcancé Aunque ese podio que pudiera esperar en esta situación La princesa se cansa del vago Y prefiere, cabrón, al que todo le ha dado Tú te fuiste y desde cuando tení la pista Te estaba buscando mirarte de nuevo Si fue un trago amargo, yo no me esperaba Aquí cambias tanto Si a ti no importaba cuánto Y lo maté, ya siempre salió sobrando No me dijo nada, pasó por un lado Solo me trató como un completo extraño No, no me retiro que me falta el agua Yo puedo comerte como a ti te gusta En caliente yo voy por ti Mi caquina te manda se me asuste No, gracias Yo lo sé Soy la mala influencia de eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diáloga Que quieras como bailar Del uno de diez, tú eres un millón Si te vas contigo, juro que te entiendo En mi Valenciaga A ti me sobra la alma Lo que quieras, mi amor Mi chula princesa Te doy por la luna Y si me sale Te doy por la luna Baby me vuelve loco No se estira el motil Arriba del vencer Mirándome a los ojos Almecuy otra vez Por última vez Saber que estoy loco El de tus tipos celos La llena a echar Te haría probando un poco Ya le quité la poco No se que ni loco Ya van a dar la sella Arriba de tu piel Quiero pegando polvo Y chingarte de poco Baby, qué más ¿Qué fue? ¿Qué tal si por la noche Apagamos los dos de él? Ven Yo le voy a perdiendo Tu eres niña bien Qué onda Qué bien lo hace el tatón Que tiene debajo del patio Lo hacemos a lo romántico Si le llama a su gato No atiende Se cansó de por qué No le entiende Paría de un sonso No pide Ante un beso Que con tu piquilele Dejo el instinto A que la recuerde La recuerde Nos fuimos del party a la luna A un lugar donde éramos Tú y yo y la luna Pa' fumar y hablar De lo que no nos gusta Y terminar Haciéndolo Qué bien lo hace el tatón Que tiene debajo del patio Y le hacemos a lo romántico Si le llama a su gato No atiende Se cansó de por qué No 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, bro! ¡Gracias! ¡Gracias! Siento por dentro que mi corazón dañado está Me siento grave a pensar que estás con alguien más Pero le hará a mí porque no ves tú De hecho te engañarás conmigo Y arriba de merced vence Llenado a dió Quedó cuando lo hacíamos en el asiento de atrás Y yo haciéndote venir Bocados los panties Con creer que yo te di El ritmo Samari El ritmo Samari El ritmo Samari ¿Cómo iba? El ritmo Samari El ritmo Samari El ritmo Samari El ritmo Samari Pero maldito me fue que la neta no tanto quieres amar Pero sigo fumando tanto que no te he fodido en Navidad Canta cual? I like this in the bachata ¿Te imaginas? Feliz año, feliz año Rocío, te mando un beso Ayer vieron mis ojos llorar a mi estrella caída A la que antes gritaba del cielo y al cielo no voy Y clarito lo vi que decía, dime algo de vida Porque ya no me alombra la luna, no me olvidó el sol No me alombra la luna... No me alombra... No me alombra la luna, no me alombra... Estoy dispuesto a confinar, hoy termina esta relación Lo sé, no será nada fácil, pero también sé que no es imposible Te juro que voy a sonar, y ahora hay cantidad de miedos y cicatrices Te voy a sonar No me importa si es lo último que haga, te voy a arrancar Hasta el último ritmo que hay en el día del mar Me vas a arrepentir, y ahora es por mí Porque te voy a ganar A la vera nunca le haya tocado así mi video Acabo de descubrir que se puede sacar así Te voy a No me importa si es lo último que haga Hasta el último ritmo No me haces la de Ayahuca, no me haces la de Ayahuca No me haces la de Ayahuca, no me haces la de Ayahuca No me haces la de Ayahuca Yo llegué a tu casa temblando de miedo Te pedí el perdón que yo nunca cedo Te confesé que no conseguí reemplazarte Y te dejé en tu alcohol después de besarte Tus besos irán solen, mis manos señales Tu sonrisa y la mía se dijeron que quiero He rotando las frases, como tradicionales Y esta fue la noche más linda del mundo Y esta fue la noche más linda del mundo Y esa fue la noche más linda del mundo Aunque no durara tan solo un segundo Que no me arrepiento Porque aquel momento No llegó a la voz Mi pensamiento Lo usamos, puede hacer. Tengo un bonito daño. Me voy.